¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pie me ha caído en el panel y otro en el agua Y yo he dicho, vale, me parto la moto ¡Buah, imposible! ¡Suscríbete al canal! Un día llegué al lobby y me encontré en la puerta pegada a una carta con celo Tengo aquí la carta, como hoy pone, para yo soy Javi Abrir, y se ve que es de un suscriptor Que, bueno, me hizo mucha ilusión recibir esta carta Y es de un suscriptor que se llama Izan y pidió que la enseñara en un vídeo Así que Izan, aquí tengo tu carta El pobre me dejó la carta hace unos meses, pero siempre se me olvidaba enseñárosla en un vídeo Así que perdón Izan, pero de este vídeo no podía pasar Es que siempre se me olvidaba Grande Izan, un saludo Bueno, ya creo que igual os habéis dado cuenta Es que los paramanos son distintos a los que pusimos Ya que tuvimos una caída con la moto No me caí yo, ¿vale? Se cayó uno de mis amigos No os voy a decir quién Simplemente en comentarios decirme ¿Quién creéis que se cayó con mi moto? Y la maneta del embrague también se partió Pero bueno, esta ya es la nueva Ya se la hemos cambiado Bueno, aquí han pasado cosas Creo que se nota Y ahora sí que se nota más Luego hablaremos con la persona que se cayó Por si quiere desvelar su identidad Porque hay vídeo Y como sabéis, en uno de los últimos vlogs Se me rompió lo que es la rosca del depósito Y fabricamos una nueva con la impresora 3D Lo que pasa que era por las risas Porque se sale mucha gasolina Que ahora lo veréis en el circuito Entonces he pedido un nuevo depósito Que me llegará luego Y lo cambiaremos Puedo quitarlo, tío Qué horror, tío Mira, tío Vale, la gasolina queda Pero bueno, ya habéis visto que He quitado hasta la rosca, tío Está negro podrido Lo que pasa es que esto se ha quedado aquí bugeado, ¿eh? Bugeado ¡No puedo! Pues hoy se va a salir muchísima gasolina, ¿eh? Estamos en el circuito, chavales Ese es el coche de Juan Que ya ha llegado ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, qué charco, chaval! Bueno, os aviso Aquí me voy a la verga ¡Bien! Bueno, este circuito de aquí Es en el que enseñé a mi hermano a llevar moto Que aquí solemos venir Lo que pasa es que Quitado ese vídeo Creo que nunca me lo he enseñado Ah, mira, chavales Por cierto, lo de la gasolina Fijaos todo mojado De hecho, aquí hay una gotita de gasolina ¿Una gota? Ahí hay un chorro, tú ¿Ves? Pero mira cómo se mueve esa gota Mirad ahora en exterior Cómo se ve la moto de Xavi Está muy guapa Sí que se nota bastante diferencia Respecto a la mía La probé Por ejemplo, las marchas Son más cortas que la mía Y se nota que la mía va un poco más Lo que pasa es que Xavi Es mucho mejor piloto Y él, pues, me gana ¿Cómo que están cortados los cables? ¿Qué es eso, pillado? Yo qué sé Lo acabo de ver Esto creo que no era así Pero bueno No tiene sentido que sea así Nosotros siempre hemos hecho La vuelta del circuito por fuera Que es como una especie de rectángulo Pero como veis Por dentro también hay circuito Lo que pasa que No está del todo cuidado Vale, vamos a meternos Por dentro del circuito Primero ¡Epa! Hacemos esta recta normal Y ahora aquí frenamos Porque en teoría Por aquí se mete para dentro Y ahora aquí deberían De haber dos subidas Aquí tenemos la primera Esta parte está bien ¡Epa! Para arriba ¡Buah! Pillao Pedazo de rama Me acabo de comer En teoría Por aquí también puedo tirarme Vale Y por aquí ya no puedo seguir muy bien Voy a meterme en bancar a través ¡Hala, hala! ¿A qué pared? ¡Uy, va! Nunca has subido una pared tan grande ¡Tú! Mira, voy a enseñar a Xavi Para que haga un donut así A ver si se puede enseñar rápidamente Bueno, arranca me la mato Vale, aparte es que nos va a embarrar Que tengo la rodilla mal ¿Qué va a pasar aquí? La crisis ya nos 40 Vale, ahora tú pones primera Tú pones la moto ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh! ¡Toma el rojo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Ahora le toca a Xavi! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mio no es! ¡Mio no es! ¡Mio no es! ¡Lo he hecho! ¡Mio! ¡De mirada! ¡Lo he hecho! ¡Eh! ¡Hala, hala! ¡Hala! Tú, crees que voy a vomitar, voy a vomitar, lo tengo que ver... Voy a vomitar Voy a vomitar ¿Cuál es esto? ¿Esto, para? Está haciendo así por todas... Ahora bien... Y me ha disparado Es un moco muy grande Quiero fotar, eh Ahora mismo soy bochan Han entrado 5 arcadas Mi amigo el bochan, tú Tremendo bellaco, tú Dale, dale, dale Dale, dale Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Bienvenidos a mi primer día haciendo motocross Vamos a dar algunas vueltas al circuito En esta casi que no me he caído Está guapo esta, eh Venga, chavales Voy a intentar pegar mis primeros saltos En esa rampa de ahí De vuelta en el lobby Ya tenemos aquí la moto limpia Y la cadena engrasada Pero fijaos Es una locura Porque por la vibración de la moto Mirad Se me salen tornillos, tío Hombre Y mirad a quién tenemos aquí Después de tanto tiempo Bueno, vamos a enseñarle un poquito a la gente, ¿no? Lo que sabes hacer Espera, espera, espera Que te vas a preparar Ah, bueno Una camiseta más falsa del Real Madrid Tú a la primera Qué buena Uh, bueno Ahí al Rudy te falta un medio giro Pero ojo, eh Vale, vale Y por fin se acabó el perder gasolina Porque este paquete de aquí Ya es mi nuevo depósito Vamos a quitarle todas las chapas Y vamos a cambiarle el depósito Que esto ya, bueno No sirve de nada Pero antes toca responderos A lo que os he dicho al principio del vídeo Si habéis dicho que el que se cayó con mi moto Fue Vicky Xavi Pues lo habéis acertado ¿Cómo? Se cayó el sal Básicamente por atar en el circuito el solda de cara Y se cegó Eso hizo que pillara mal el salto Y pum, se fue al suelo Bueno, se ve que me la han tramado Porque este es el depósito que me ha llegado Y este de aquí es el que he comprado Que como veis sí que tiene esto de aquí para el tornillo Así que nada Me tocará llamar a la tienda Y que me manden el bueno Y ahora sí Hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya molado Mi primera vez haciendo motocross Si os ha gustado dejad ahí un buen like Suscribíos al canal si no estáis suscritos Y muy importante Compartid el vídeo con los amigos Que me ayudaría un montón Y nos vemos en el próximo vlog ¡Chao, chao!